hola dego amigos vamos a aprender a dibujar a dego.exe personaje que me han estado pidiendo ya que ya había dibujado a dego animado ya hice a boomy también entonces ahora el turno es para dego.exe uno de los nuevos personajes de de go un de la serie que está sacando de go un listo, estamos haciendo el pelo, la cabeza un personaje que es un poco aterrador es la versión malvada de dego animado, listo vamos a hacerle las cejas son bastante gruesas y vamos a hacerle los ojos la nariz y vamos a hacerle aquí la patilla vamos a continuar aquí con el pelo y vamos a hacerle la orejita y le vamos a hacer una gran boca con dientes bastante filosos vamos a hacerle aquí grandes dientes y los os lo hacemos como sonriendo y si ya tenemos la cara vamos ahorita con el cuerpo vamos a hacerle una chaqueta que tiene y vamos a hacerle los brazos aquí en la parte de atrás tiene, no sé que es lo que tiene, tiene algo, me imagino que es una capucha bastante grande del saco le vamos a hacerle el brazo izquierdo, le vamos a hacer empuñando el brazo y esto continuamos con la chaqueta y le hacemos una línea y vamos a hacer el pecho y la camisa que tiene por debajo vamos con el brazo derecho y lo vamos a hacer también empuñando la mano le hacemos un total de cuatro dedos queda un poquito más grande esta mano que la mano derecha me quedó como más larga pero entonces vamos a hacerla aquí un poquito más grande la izquierda listo, y él no tiene piernas, o sea, en el video que él sacó donde sale dego.exe no tiene piernas, está como saliendo como de un celular o una tableta no sé lo vamos a hacer aquí como si no fuera real como si no fuera real si ustedes saben, comenten digo amigos listo, ahorita si vamos a empezar a pintar voy a empezar pintando el pelo, para eso voy a utilizar un color rojo madera prismacol que fue el color como más parecido que encontré tiene unos colores bastante extraños como rojizos entonces, en este caso voy a utilizar este color que más me pareció adecuado para el pelo ustedes busquen los colores que ustedes tengan listo, vamos a pintar los bordes y ahora sí, voy a pintarlo mucho más fácil bueno, like si les gusta de GoBoon si les gusta cómo está quedando este dibujo entonces apóyeme con un gran like, un gran me gusta suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video que subo todos los días estoy pensando en crear una lista de reproducción, o la voy a crear para todos los dibujos de de GoBoon que haga ya que ya lo hice en su versión normal, la versión real en la versión Funko Pod en la versión animada a Bumi el perrito listo, las cejas también las pintamos del mismo color ahora vamos a pintar los ojos para eso voy a utilizar un color amarillo y también la boca también la vamos a pintar de amarillo lo que lo hace ver un poco más aterrador el borde de la de la chaqueta también acabo de ver algo que me faltó me faltó un pedazo aquí de la chaqueta pero no hay problema y lo pintamos de amarillo listo, vamos a continuar pintando ahora si lo que es la cara la cara la va a pintar con un color rojo en este caso un rojo amapola es como un rojo anaranjado prismacolor ya que él es la piel es como roja así que es un personaje bastante extraño listo, vamos a pintar todos los bordes rápidamente espero que a ustedes les guste y lo dibujen en su casa comparten el video con sus amigos para que ellos también lo puedan dibujar recuerda que me puedes seguir en facebook, en instagram, en twitter, en tiktok en todas las redes como digo Pablo digamos que esta gran familia de Dego amigos siga creciendo listo, ya pintamos la cara ahora vamos a pintar los brazos los grandes brazos que tiene este Dego es bastante grande en comparación al Dego animado el Dego animado es más pequeño es como un niño mientras que este es bastante grande y al parecer musculoso que aparece en la canción que sacó que hizo Dego creo que en noviembre listo, ahorita vamos a pintar la chaqueta para eso utilizar un color rosado marca norma quitamos rápidamente ya casi terminamos digo amigos paciencia con Dego.exe animado comenten que otro personaje quieren que dibujen hay otros personajes de la serie pero todavía no se como se llaman y están inspirados en Granny, en Bendy y en Baldi que son algunos juegos que Dego juega bastante y la camisa de por debajo la voy a pintar con el mismo color pero de manera suave al igual que las mangas de la chaqueta y esta parte de aquí de la parte superior que es como la capucha también la vamos a pintar del mismo color ya casi terminamos digo amigos recuerden si les gusta denle un gran like suscríbanse al canal activan la campanita y compartan el video con sus amigos comenten si conocen a Dego si están suscritos en su canal si les gustan los videos de Dego yo lo sigo hace mucho tiempo y he hecho muchos dibujos de él de juegos que él juega listo y es la que me faltaba aquí en la parte inferior como la cola también con el color rojo amapola con el que pintamos la cara y los brazos por último vamos a pintar el de donde le está saliendo que es como una como un celular o una tablet no sé una tableta entonces con el color gris vamos a pintar toda esta parte en gris oscuro y la parte de la pantalla la vamos a pintar con un color azul celeste en azul claro de manera suave y listo Digo amigos hemos terminado con Dego.exe nos vemos en un próximo video bye Digo amigos ¡Gracias!